Hola, mi nombre es Jerrica Lozano, estamos en la semana de la generación C y esto es Social Cool. ¿Ya conoces el periódico El Cunista y la revista Punto C? Te invitamos a que averigües cuáles son todos los artículos que son muy interesantes. En la revista Punto C podrás encontrar artículos hechos por docentes y en El Cunista los artículos son hechos por todos los estudiantes. Así que no te lo pierdas y averíguate qué tal está. En el marco de la semana de la generación C contamos con la feria laboral organizada por Bienestar Estudiantil, Egresados y Prácticas. Así que aquí podrás encontrar toda la oferta laboral con el Banco de Bogotá, Compensar, El Empleo y muchas otras más. Una de las actividades más llamativas de la semana de la generación C es la exposición fotográfica, en este caso llamada Mujeres, que es realizada por los estudiantes de segundo semestre de Comunicación Social, resaltando la belleza, innovación y creatividad de la mujer. Social CUN felicita a los estudiantes de Administración Turística y Hotelera que en este momento concursan en el segundo concurso de Gastronomía de la CUN. ¡Felicidades! No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Universidad CUN y en Twitter como arroba CUN en contacto. También te invitamos a participar en el Festival CUN este sábado 8 de noviembre. No te pierdas todas las actividades que la universidad tiene organizadas para ti y los artistas por supuesto que van a estar espectaculares. Así que yo soy Jerry Calozano y esto fue Social CUN.